En el año 2016 se expide el Acuerdo Ministerial 108, mediante el cual se aprueba el calendario quinquenal de pesca. En este calendario quinquenal se establecen las medidas de manejo para todas las especies permitidas de capturar y comercializar en la Reserva Marina de Galápagos. Una medida de manejo establecida para el pepino de mar fue mantener una vida de cinco años. Sin embargo, se permite un monitoreo anual y cuando los datos de monitoreo poblacional te dan un resultado de igual o mayor a 11 pepinos de mar por cada 100 metros cuadrados de monitoreo en los sitios de monitoreo transectos y zonas donde se realiza esta actividad, la Dirección del Parque Nacional Galápagos puede aperturar una pesquería. El monitoreo poblacional de pepinos de mar se realiza en conjunto con el sector pesquero. Se realizan diferentes análisis poblacionales en las zonas y transectos seleccionados. Este año el resultado fue de 12 pepinos de mar por cada 100 metros cuadrados en los transectos de monitoreo, lo cual indica que está por encima del punto de inflexión que permite la pesquería de pepino de mar en la Reserva Marina de Galápagos. Las medidas de manejo establecidas para la pesquería de pepino de mar en la Reserva Marina de Galápagos son aquellas establecidas en el calendario quinquenal de pesca. Principalmente una talla mínima de 20 centímetros de largo total en pepino de mar fresco. También se ha establecido una cuota de captura de 600 mil pepinos. Únicamente se monitoreará pepino en estado fresco y en salmuera. No se permite el ingreso de pepino en estado seco. Otra medida de manejo establecida en el calendario quinquenal de pesca son 60 días de pesca que en este año iniciarán el 12 de julio. El proceso para alcanzar un acuerdo de la pesquería de pepino de mar 2021 inició en coordinaciones permanentes con el sector pesquero para que participen en el monitoreo poblacional. Una vez obtenidos los resultados del monitoreo poblacional se analizaron los datos y se convocó una reunión a los cuatro presidentes de las cooperativas de pesca y sus equipos asesores que ellos pudieron invitar. Se presentaron los resultados, se determinó cuáles son las medidas de manejo establecidas y finalmente logramos firmar una hoja de acuerdos para llevar a cabo la pesquería de pepino de mar 2021 en la Reserva Marina de Galápagos. Cabe resaltar que las medidas de manejo establecidas en el calendario quinquenal de pesca para el pepino de mar fueron elaboradas con el sector pesquero artesanal de la provincia de Galápagos y el acompañamiento permanente de diferentes ONGs.